Estamos conmemorando el 129 aniversario de nuestra institución, por eso estamos abocados a los actos centrales que se han hecho aquí en la ciudad de Río Gallegos, como así también compartidos en todo el interior provincial por todas las unidades policiales. Se ha querido sintetizar lo que es el desarrollo del personal policial que se ha destacado por algunos hechos que han sido de trascendencia en la comunidad, como así en el interior provincial, y de esta manera reconocer al personal el servicio que prestan a diario a la comunidad y que por ahí pasa inadvertido por algunos y bueno, nosotros queríamos hacerlo presente para que estén en la mente de todos sus camaradas y que les quede a ellos un grato recuerdo de haber participado correctamente en el procedimiento policial. Comisario, ¿cómo está hoy la policía de Santa Cruz en lo que tiene que ver con equipamiento, personal, bueno, en sus diferentes aspectos, no? Sí, hemos solucionado varios inconvenientes que teníamos, el aspecto numerario de personal, hemos tenido la oportunidad de que el señor gobernador nos ha autorizado a que hagamos distintos centros de reclutamiento en la provincia, normalmente tenemos tres centros de reclutamiento que es la capital, Caleta Olivia y Puerto San Julián. Este año se han iniciado cursos en las distintas localidades donde se han multiplicado las escuelas de suboficiales y cada localidad ha tenido su convocatoria particular para el ingreso de personal. Y con esto hemos logrado incorporar alrededor de 400 efectivos que van a pasar a engrosar las filas policiales y con esto atender la particularidad de cada localidad en lo que hace a carencia de personal policial. Y nos quedaría muy poquito por resolver en lo que hace a personal. En lo que hace al equipamiento, ya se han comprado alrededor de 50 vehículos, entre ellos 30 patrulleros que ya están 20 entregados, 10 próximos a entregar, 6 camionetas 4x4 que son para los lugares de difícil acceso, 2 minibús para transporte de personal y como así también otros vehículos livianos para las distintas áreas. Comisario, también se anunció la entrega de terrenos para trabajadores policiales. Esto fue anunciado también en la jornada de hoy. Sí, se ha hecho a través del Poder Ejecutivo una sesión de tierras para entregar al personal policial que tiene dificultad del acceso a la tierra. ¿Hay alguna instrucción exacta con lo que tiene que ver con los terrenos justamente que están usurpados? ¿No serían estos del barrio Bicentenario? No sé bien la ubicación, pero sé que van a tener una solución a lo que hace la demanda de tierra. ¿Serían desalojados estos terrenos? ¿Cómo se va a trabajar cuando se realiza la entrega de las mismas? No tengo conocimiento que haya personal policial tomando terreno, pero de todas maneras van a tener acceso a la tierra con esta orden del Poder Ejecutivo.